En el baño es necesario revisar el WC para eso hay que remover la tapadera del depósito del agua y chequear el juego de herrajes para ello hay que bajar la palanca que acciona la rana y una vez que la rana baje debe de dejar de escurrir agua en el interior de WC además de cambiar periódicamente la manguera. Y el lavabo que se conforma de dos partes los cuales son el cespol o desague y la mezcladora o llave para revisar el cespol hay que colocar el tapón del desague abrir la llave ata que se llene una vez lleno retiramos el tapón y revisamos que no fugen las roscas del desague. La llave solo es cuestión de vigilarla momento después de usarse y si gotea sería cuestión de proceder a reemplazarla en algunos casos solo es cuestión de cambiar un pequeño empaque. La regadera solo es necesario abrir las dos llaves una por una y una vez cerrándola sigue brotando agua de la misma es necesario cambiar los dos empaques o en su defecto cambiar los vástagos. La regadera solo hay que revisar el fregador lo cual sería repetir el mismo proceso del lavabo. El tinaco independientemente de la capacidad que sea siempre hay que revisar lo mismo primero la válula y el flotador para eso hay que levantar el flotador y soltarlo si se atora entonces hay que reemplazar la válula y el flotador en seguro hay que revisar el multiconector que detener fuga hay que revisar. Voy a cambiar el otro. Ok, pues vemos que aquí todas las piezas ya están bien corroídas y si quieres posible tirar esto. Gracias. 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 Gracias.